Ok, ahora sí, como les estaba diciendo, from Laredo, aquí les viene con ustedes para que sigan bailando Ricky Reese y los escorpiones. ¡Sí! ¡Sí! ¡Familio San Marcos! ¡Sí! 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 Ok, Ricky Reese, Scorpiones, Jorge Adri, a ver los exes. Vamos a seguir adelante con algo más reciente para ustedes, guías en discos de San Antonio. Y ahora un buenísimo barco de fe ¿Qué me hace llorar que no ves que más no puedo? ¿Qué me hace sentir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, menos de amor Yo nunca, nunca había tomado, menos de amor ¿Qué me hace llorar y te juzgaste de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé si Te voy a inmorrachar a no saber de mí Que sepa que hoy te voy a inmorrachar por ti Yo nunca, nunca había llorado, menos de amor Yo nunca, nunca había llorado, menos de amor ¿Qué me hace llorar y te juzgaste de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé suplir Te voy a inmorrachar a no saber de mí Que sepa que hoy te voy a inmorrachar por ti Acabamos lo más reciente ¿Por qué me haces llorar, compadre de San Marcos a todos? Tenemos desde Navarro, Texas Si queremos recordar es que traíamos el disco más reciente Y los anteriores que vamos a tener a la venta Y también tenemos camisas de Ricky Ricky Scorpiones Vamos a seguir adelante Y esta melodía también viene en los más recientes ¿Puedo entrar en el monitor, por favor? En el drum Los monitors y todo Sí, necesito un poco de monitor en mi voz, por favor Y primeramente, antes de que empiésemos con esta También lo más reciente Quise un fuerte plazo para Mr. Slick Happy Birthday, bro Gracias por invitarnos Te dije, aquí vamos a estar primeramente Dios Gracias a Dios, llegamos bien Esperamos que nuestra música les guste Y aquí va otra de las más recientes grabaciones ¿Sabes qué dicen? ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no quieres que te suba Solo dejar de que te abren y estar contigo me conformo Al fin yo me muera, tú no quieres que matarme Solo escuchar de tus labios que no me quieres, me muero ¡Gracias! Yo te libera, tú no quieres que te abren Solo dejar de que te abren y estar contigo me conformo Al fin yo me muera, tú no quieres que matarme Solo escuchar de tus labios que no me quieres, me muero ¡Gracias! 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 con amor, que amato con mi corazón, porque ya te vas, ya no te veneré, te quedará, que amato con mi corazón, ¡Suscríbete al canal! 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 y que sus manos se vuelvan violas y que el grupo de un hit pack lo que estaba en frente o algo un poquito que me refiero a la rusa teleca Anyway, hicimos unas canciones recorriendo el tremendo grupo de los relámpagos de no así es como dijo Mr. Bob ahorita una de mis influencias pues fueron los blancos los del norte crecí con esa música y trato de tocar un poquito de ellos a mi si se acuerdan de esta que dice mi padre mas o menos así yo sé que al verme demuestra el gusto y mi presencia te produce un malo y mi presencia te produce un malo y me subiendo sin humilde y me subiendo sin humilde con tu amor Y mandorando por el mundo entero Pero te encabra la pastra, pero nene Y así me pagas lo que yo quiero ¡Ya! 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 Y el mundo puede serlo Triste la viola En la planta Y así me esperas Volando mal Tú eres luz La vida es tuya La vida es tuya La vida es tuya Y esa es un día Es impresora Entre las pulgas De un pergabal Vuelve tu nido Vuelve tu nido Vuelve contigo Regresa allá Vuelve tu nido hová Vuelve tu nido Vuelve tu nido Vuelve tu nido de tu creí, imagino que hay cosas sin ver, en verdad que no se lo quería, y darme la vida conmigo en mí a beber, por estar contigo perfecto, a vivir en el mundo traidor, pero tú llenas todas las penas, de las paredes con caríbalos, que me vuelve a que yo no siento de mi vida, yo te quedo con la naturaleza, pero con tu compasión, yo te quedo con la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, tu te quedo con la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, que yo te quedo con esa bonita melodía, me lo digan a pagar todos los medios, gracias, 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 ¿por qué no son grandes? ¡Oh! 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 ¡Gracias! A los de lavaria A lo que sigue Gracias a este en divertirte grande, en la celebración del M. Slim Happy birthday brother A lo que dice La voz, la voz, toda la vida Pero aquí me encuentro solo al mundo ¿Por qué me destruiste? Solo pide la penta diciendo mi avión Un polino arrepentido y mirando Aunque escritas de la pena que llevo mi amor Tengo esperanza que regrese Un polino arrepentido y mirando Y mirando En mi alma Aunque escritas de la pena Que ya no me ama Tengo la pena que regrese Un polino arrepentido y mirando Un polino arrepentido y mirando Un polino arrepentido y mirando Nos vamos a despedir con esta bonita Buen día, con lo más reciente Encontre el disco a la venta Bienvenido y los pequeños Gracias por su atención Alguien de las bonitas copias ¡Que dice papá! ¡Gracias! 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 A quien pudiera Bamanya. Y a quien pudiera lesáramos mal. Los s gaan siempro es un decid bakın. Y aunque voy a beber mi cepet de conste para aquí Tao nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!